Que Dios los bendiga a todos los alumnos de la institución educativa ELIN. Hoy, en el curso de Historia del Perú, estaremos hablando, pues, el tema, el guano en el contexto nacional y mundial, el auge republicano o la prospectidad palaz, como lo llamó también un gran escritor peruano Jorge Basal. Hoy, pues, estaremos estudiando, estos grandes aspectos y temas que se llevaron a cabo, pues, durante el gobierno de Del Mariscal Castillo. Muy bien. Antes, pues, vamos a presentar los lineamientos de la clase, como siempre se dan. Usted, pues, tiene que colocar su nombre y apellido. También tenemos, en estos momentos, están desactivados los micrófonos. Ahora sí, preste mucha atención y siguen las indicaciones. Hoy, pues, vamos a aprender como objetivo principal. Luego, usted va a observar e investigar el tema, conocer esta gran época de bonanza, pero también de una mala administración que sucedió aquí en el Perú. Asimismo, también vamos a analizar los beneficios que trajeron en el futuro. Muy bien. Vamos a recordar la clase anterior que llevamos, pues, cuyo tema había sido, pues, la anarquía en el Perú. Esto, pues, había sucedido una época muy desastrosa para el Perú, pues, inicia prácticamente, pues, después de la Confederación Urbana Boliviana y su fracaso también de esta Confederación, el presidente Agustín, en el año 1841, pues, ya como presidente del Perú, va, pues, a sufrir una tragedia. Va a ser asesinado, pues, en un intento de un enfrentamiento que tuvo con el país decimo de Bolivia. Entonces, a partir de este año 1841, pues, hasta el año 1844, considerando también los dos años que estuvo este presidente también, el Perú, pues, vivió una época donde hubo una sucesión de gobiernos. Algunos duraron meses, otros duraron un año, otros menos de un año. Prácticamente, la Constitución fue pisoteada, no se siguió los procedimientos para la elección de un presidente. Hubo movimientos militares en diferentes partes del Perú. Prácticamente, pues, fue un periodo caótico, un periodo, pues, donde el Perú no tuvo líderes y ninguna forma de gobierno. A ese periodo, pues, se le llamó el periodo de la anarquía. Entonces, este periodo de anarquía, pues, también va a tener un final. Y eso sucede, pues, en el año 1844, pues, cuando se van a enfrentar las fuerzas del entonces presidente del Perú, vivando contra el Mariscal Castillo. En donde, pues, va a salir vencedor el Mariscal Castillo. Y es, pues, como esta victoria obtenida por este militar en esta batalla, da fin, pues, a esta época trágica, que no vale, pues, recordar, más tomarlo en cuenta, pues, para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, ya como vencedor Mariscal Castillo en el año 1844, entonces, ya de una manera, se podría decir legal, como candidato, pues, es elegido como presidente en el año 1845. En ese año 1845, pues, que duró hasta el año 1851, seis años de gobierno, de una forma ininterrupta. Después, pues, de lo trágico que pasó con los presidentes anteriores. Entonces, es uno de los primeros presidentes que completa su mandato. Esto, pues, fue su primer gobierno. ¿Qué sucedió durante su primer gobierno? ¿Qué hechos importantes sucedieron? Es bueno, pues, analizar, recordar esta historia que nos puede hacer vivir también en la actualidad. Muy bien, vamos a analizar. Durante su gobierno, pues, fue la época de la bonanza actual. Época, pues, en la cual el Perú obtuvo grandes ganancias de dinero. Hubo un buen ingreso para las arcas fiscales. Lo que permitió crear, como dice aquí, las bases económicas de la institucionalidad del gobierno de Castillo. Bueno, pues, aquí ya tenía una base. Contaba con el dinero, ¿no? Suficiente como para hacer un proyecto durante su gobierno. Bueno, como volvemos a decir también aquí, pues, su gobierno prácticamente estuvo muy relacionado con la comercialización del guano. ¿Qué es el guano? El guano, pues, como podemos apreciar aquí en esta figura, es el excremento de las aves. Y este excremento, pues, están, pues, depositadas en las islas que cuenta el Perú. Ahí, pues, durante cientos de años, décadas, siglos, pues, este guano, durante esta época, pues, va a ser un material muy necesario, un fertilizante para la agricultura de una alta demanda en el mercado europeo. Entonces, al, pues, comercializarse este guano, entonces, esto va a generar algunos ingresos para nuestro Estado. Pero, bueno, los ingresos no han sido nada malos, ¿no? Ya que eran el 80% de los ingresos al Estado. Imagínense, la gran cantidad de dinero que dio al Perú el guano. ¿Qué se hizo con este dinero? Bueno, vamos a estudiar y vamos a ver, pues, las obras más resaltantes de su primer gobierno. Muy bien. Hablemos, pues, de esta época de la era del guano. Es una época, pues, en la cual se va a exportar el guano. Tenemos, pues, estas aves guaneras que utilizaron, que utilizan, pues, las islas ubicadas en el litoral peruano, pues, como lugar de descanso, de su tránsito. Estas aves, pues, se alimentan de peces. Ya que el Perú también, pues, ya que cuenta con una gran abundancia de peces, pues, que sirve como alimento a estas aves, pues, entonces, estas islas serán usadas como lugar para el excremento, ¿no? Muy bien. Entonces, al exportarse, pues, el guano de las islas, estos, pues, van a lograr una gran transformación en nuestra economía, en nuestra política nacional. Vamos a ver qué nos pasa. Aquí está. El guano, pues, ¿cómo se obtiene? Y aquí vemos, pues, trabajadores en un día de labor en una isla, miren, sin zapatos, de alguna manera no se le daba tan bien, pues, esas medidas de seguridad como que hoy tanto se habla, ¿no? Esta era la labor diaria. Aquí, entre sacos, pues, usando las palas, de una manera sencilla, ya que este cremento, pues, no necesitaba demasiado sacrificio, sacarlo, se iban llenando los atos. Entonces, el guano se recolecta de las islas e islotes, porque parte de una acumulación exorbitante de crementos. Como, volvemos a decir aquí, eran usados, pues, como fertilizantes. ¿Cuántos se extrajo de todas las islas e islotes del litoral peruano? Muchísimas toneladas. Y para ello, pues, se utilizó mano de obra, que estaban conformados, pues, en algunos casos, pues, esclavos, fueron traídos también, esclavos desde la China, en fin. Se dice que también hasta habían presidiarios, cuya labor, cuyo trabajo era, pues, la extracción del guano. Miren, pues, esa manera de... Mientras que un sector ya tenía la mano de obra barata, prácticamente, pues, un presidiario no recibía un sueldo. Pero había un sector que siempre se ha beneficiado, como es parte de nuestra historia en el Perú. Muy bien. En lo económico, la explotación y venta del guano, pues, se realizó a través del sistema de cocinación. Se va a hacer un contrato con la Casa Gipsa. Esto, pues, una familia, pues, no... Que se iba a encargar directamente, pues, de extraer todo el guano del litoral peruano. Esta, pues, era una compañía inglesa, que, de alguna u otra manera, pues, directamente también iba a beneficiar a este país, ubicado, pues, en Europa, ¿no? Este país de los ingleses. En lo económico, pues, el dinero que se logra obtener con la venta del guano, pues, se va a pagar una deuda. El Perú, prácticamente, durante casi 20 años, estaba atrasado de pagar, pues, a países como Chile, Venezuela, quienes nos ayudaron, pues, para lograr la independencia del Perú. Pero, dicho apoyo tampoco a nuestro país no fue nada gratis. Dichos países, Chile, Argentina, Venezuela, pues, de alguna u otra manera, exigieron también un pago al Perú. Ya que estos países, pues, hicieron un movimiento de tropas, de buques, de personal, en fin, como habíamos estudiado en clases anteriores. Entonces, los ingleses eran tan buenos que se logra pagar la deuda. Pero había aún más dinero para invertir. Entonces, durante este gobierno, pues, de Castilla también se va a hacer el primer presupuesto, como dice aquí, nacional de egresos. Se va a tener un control de todo el dinero que sale de las arcas del Estado. Muy bien. Aquí tenemos esta famosa casa egipcia, ¿no? quien se va a encargar, pues, de la... de extraer todo el guano de las islas islóricas. ¿Ya? En un principio, pues, como dice aquí, para el Perú, no contaba con el personal, las unidades, en fin, las técnicas necesarias para extraer, pues, el guano. Entonces, de alguna otra manera, tampoco no había un control en todas las islas y lotes. Y bueno, el gobierno, pues, toma una manera también muy apurada, muy fácil, y se la da, pues, en el año 1842, donde hace un contrato con la casa Gips. ¿Mm? En donde, pues, este grupo comercial, pues, se va a encargar del monopolio de las ventas en el mercado industrial. Prácticamente son, vienen a ser, pues, los únicos quienes van a controlar, quienes van a fijar el precio, quienes van a fijar, pues, los clientes de todo, pues, lo que se va a extraer. ¿Mm? De alguna otra manera, pues, ellos también, al hacer un contrato, van a... van a... esto va a permitir al Estado grandes cantidades de las artes. Muy bien. Fue la época, pues, del boom económico. ¿Mm? El guano, pues, venía a ser como... como lo es hoy en día, pues, ¿no? La actividad minera, ¿no? Que es la que genera más ingresos en el Perú. Imagínense, ¿no? Más del 80% del ingreso al Estado no venía del guano. Pero, lamentablemente, lamentablemente, pues, solamente está... este boom solamente duró hasta el año 1870. Casi... casi, pues, unos 22 años. 28 años a 30 años. ¿Mm? En la que el Perú, pues, pudo haber tenido esa gran oportunidad para salir como potencia en Sudamérica. Muy bien. Pero, lamentablemente, pues, no fue así. Como dice aquí, no se reflejó en grandes mejoras en crecimiento en el nivel de vida. Pues, claro que sí. Solamente ciertos sectores se beneficiaron. ¿Mm? Los pobres, eh... ubicados, pues, en la gran mayoría en las zonas andinas, ¿Mm? De alguna u otra manera, eh... seguían siendo, pues, pueblos olvidados, comunidades olvidadas, ¿Mm? Mucho de este ingreso, pues, no se diversificó a muchas zonas del Perú. En fin, las clases sociales se siguieron manteniendo ahí. Se mantuvo, pues, una clase analfabeta, pobre. ¿Mm? No se... no se usó estas grandes cantidades de dinero, pues, en lo que hubiera sido la educación, la construcción de colegios. En fin, pues, nada de eso. Solamente se desvenició un cierto sector. Como se ve aquí en esta figura, esta figura pertenece a dicha época, hecha, pues, por caricaturistas, en la cual se ve, pues, miren, eh... no hubo ni siquiera una inversión en los hospitales, ¿Mm? Pero, sin embargo, pues, había un pequeño grupo que sí se beneficiaba con el dinero, pues, del lugar. Entonces, a partir de los años 50, estamos hablando, pues, 1850, más o menos, el Perú, pues, eh... va a tener ingresos por las importaciones del Ecuador. Pero, como dice aquí, su explotación y comercialización solamente quedó en mano de empresa. Luego, por consignatarios, luego, ¿no? en este tipo de negocio, pues, van a salirse beneficiados, pues, estas grandes familias oligárquicas que siempre han estado en el Perú. Van a ser los encargados de la exportación, en fin, de los... de brindar, pues, los requerimientos logísticos para extraer el guano. Solamente un pequeño sector. Y estas, pues, van a tener solamente un contrato directo de compañías extranjeras. Como habíamos dicho anteriormente, la Casa Gips prácticamente, pues, era una compañía inglesa. Y de alguna otra manera, pues, iba a beneficiar directamente a los ingleses. Los ingleses, pues, de alguna otra manera, durante el tiempo que estuvieron a cargo de esta compañía, pues, supieron sacar el máximo provecho. ya que también ayudó bastante a la agricultura de sus países. Pero, lamentablemente, pues, como dice este gran escritor, Jorge Basadre, esta época también viene a ser la época de la prosperidad palaz. ¿Por qué se le llama la prosperidad palaz a esta época? Porque los beneficios no le permitieron una mejora general en el Estado. hubiera sido bueno, pues, que este dinero se hubiera invertido para la construcción de, como habíamos dicho, colegios, hospitales, el apoyo al agro de las comunidades indignas, en fin, el apoyo también al agro en la selva o en la construcción, pues, de grandes obras. Pero, sin embargo, pues, en esta época va a existir la famosa palabra corrupción, en la cual, pues, cierto grupo siempre, ¿no?, por verse favorecido, va a explorar, pues, un dinero bajo las manos. En esta época tampoco no hubo una previsión para buscar una alternativa económica. entonces, pues, estas familias oligárquicas que en la gran mayoría, pues, controlaban estos negocios de alguna manera, pues, siempre se van, se iban a mantener, pues, contentos. Quizás por eso tampoco se le dejó gobernar al Marical Castilla sin ningún problema en los seis años que estuvo como gobierno. Ya que, pues, de alguna u otra manera, él no quiso intervenir directamente también en lo que pasaba durante el comercio del guapo. Entonces, este monopolio, como vemos aquí, esta palabra monopolio que le da, pues, el Estado a esta casa Gips, es un derecho, como dice, legal que le da al Estado a un individuo, a un grupo, a una empresa, y le da, pues, toda la facultad para explotar, comprar el credo exclusivo, en este caso, pues, para la exportación de un guapo. Entonces, al tener esta empresa, pues, todo el poder, el control, prácticamente, pues, ellos fijaron un precio, el fin, el Estado no podía intervenir en asuntos, pues, que se veían casos de corrupción. Aquí, por ejemplo, en esta época, va a haber, pues, la inmigración de chinos, como podemos apreciar aquí en esta imagen, y les van a solucionar el problema en la carencia de mano de obra en las haciendas y en las islas. El Perú, pues, en esta época, comenzaba, también, de alguna manera, a preocuparse en lo que es la agricultura, en el cultivo de la caña de azúcar, de algodón, en fin. No había mano de obra, ya que la gran mayoría de habitantes durante esa época en el Perú se encontraban, pues, en la parte andina del Perú. Entonces, al haber poca mano de obra en la costa peruana, se va a tener que traer inmigrantes chicos. Gran parte, también, del dinero que se obtuvo por el guano, más que nada, pues, fue utilizado para la construcción de conadines, de Perú, de Callao, en fin. Se construyeron muchos, en muchas vías de construcción, de reales, se construyeron, pues, se compraron trenes, vagones, ¿no? Para, pues, lograr, alguna u otra manera, la comunicación en Perú. Fue beneficioso eso para el Perú, de alguna manera, ayudó al Perú. Bueno, en cierta manera, pues, la construcción de los, de las vías, a los trenes, pues, ayudó para tener más conexión con muchos pueblos. Pero, no era la única, pues, el único sector que necesitaba, pues, un auro. Habían otros sectores que hubieran. Muy bien. Por ejemplo, en, en esta época también, de su primer gobierno, de Castilla, también, se va a, eh, iniciar un plan armamentista, se va a adquirir, eh, grandes unidades, como es el caso, pues, de la, unidad Mercedes, ICE, RIMAC, en fin. En Perú, pues, va a lograr ser una gran potencia sudamericana en buques, ¿no? Ya que, eh, se pudo, pues, eh, apreciar que en las clases anteriores el Perú no contaba con una gran flota naval. Entonces, ante lo acontecido también, el conflicto que se había realizado con Chile en el año 1839, ¿no? En el Perú pierde, pues, en esa famosa batalla de Burgay. Entonces, eh, el lema utilizado por este marital era, pues, si Chile comprara un barco, el Perú debe detenerlo. ¿Mm? Es prácticamente gran parte del dinero del contenido por el guano, se invirtió más que nada en la parte armamentista, compra de fusibles, compra, pues, de armamento, ¿no? Que de alguna otra manera también, dicen los historiadores, era armamento obsoleto. Muy bien. Y, bueno, pues, ¿no? Como aquí vemos, también nos realizó el colecto militar de la Biblia. Muy bien. En lo internacional, pues, había mejorado nuestra relación con Bolivia. Sabemos, pues, que en el año 1841, el presidente del Perú de aquel entonces hizo, se enfrentó a este país de Bolivia. bueno, lamentablemente nuestro presidente perdió la vida en aquella batalla. Entonces, había, pues, una separación diplomática entre estos países, entre Perú y Bolivia. Y entonces, este Mariscal, pues, logra mejorar esa relación con este país. Bueno, entonces, todas estas obras, aparentemente grandes, buenas, ¿no? de alguna otra manera, hacen, pues, que este presidente sea más adelante reeleguido. Y no me va a cumplir su segundo mandato. Eso ya lo estaremos hablando más adelante. Bueno, pues, sabemos, que al no haber habido una intervención directa del presidente hacia el guano, pues, de alguna otra manera, la grande familia sonigárquica de aquel entonces, pues, le dieron su apoyo para que siga con esa política. Muy bien. Entonces, de esa manera, pues, es como termina su gobierno de Mariscalca. Aquí también tenemos una noticia también, un comentario hallado en la internet, al cual, pues, me gustaría que usted también investigara, en el cual, pues, da sus críticas, sus comentarios positivos y negativos de esta gran época bonanza del guano. que hubiera hecho mejor el Perú con todo el dinero que hubiera. Pero bueno, ahí le dejo para que se pueda investigar. Hemos preparado también unas cuantas preguntas que tenemos aquí, referente al Perú, en cuáles, pues, espero que usted logre trabajar y enviarlo a los destinatarios que usted ya sabe. Bueno, hoy, pues, hemos aprendido cómo el Perú resurge después de una época de caos. El Perú, pues, entra en esta gran época de bonanza del guano. Espero, pues, que este trabajo te haya sido de gran utilidad para el enriquecimiento de tus conocimientos acerca de los gobiernos peruanos y conocer cuál ha sido el resultado de sus obras y gestiones en los años siguientes. ¿No? Pero, pues, que todos estos gráficos, audios y textos te hayan sido de gran ayuda para el aprendizaje del día. Sin más que decir, pues, muchas gracias.